Y le pedimos al director de nuevo, a don Jorge Alonso Llanes, que presida la clausura de este acto. Un fuerte aplauso. Bueno, gracias a todos por haber participado y colaborado en este acto. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que hayan conocido más profundamente la figura de César Manrique. Lo digo también porque el otro día en una reunión con los delegados, para informarles del evento, una cosa que me chocó, que no me había planteado, es que Laura, la vicedirectora, les preguntó a ver cuántos de ustedes estaban presentes o conocen, o conocían, o estaban ahí, o tenían alguna noticia de cuando falleció César Manrique. Y nadie lo sabía. Y yo digo, joder, qué viejo estoy. Y para mí era una figura que leía todos los días en la tele, ¿no? Pues entonces, la verdad que el haber proyectado este documental, pues espero que lo conozcan y con todos los valores que nos han transmitido las personas que lo conocieron. Y la verdad que a mí también me ha servido reafirmar los valores que tenía, cuando aquí el compañero Alfredo hablaba de que había sido educado en la sensibilidad. y eso creo que muchas veces, aunque parezca un valor como infravalorado, yo creo que debemos resaltarlo cada vez más en nuestras aulas. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.